Hola solaperas, solaperos, solaperes, ¿cómo andan? Hola Lauri, ¿cómo andás? Hoy tenemos una solapa especial, se vienen policiales, así que seguimos. Hola Nati, hola Carla, atrás de cámara, hola solaperos, solaperes, ¿cómo andan? Y mi policial es para la reina. Mirá Nati, a quien traje la grande de Patricia Highsmith, bueno, para la que no la conocen, es una escritora norteamericana, nació en 1921 en Texas y ella fue, ¿sabés Nati? Una escritora de policiales que marcó un antes y un después, ¿no? La gran diferencia entre lo que es un policial clásico y lo que después vino llamado novela negra, ¿sí? ¿Por qué? Porque Patricia Highsmith, cuando cuenta, incluye aspectos subjetivos, ¿sí? Es decir, que no solamente tenemos un hecho policial o un hecho de misterio, sino que además nos adentramos en la vida del personaje, ¿sí? En su sufrimiento, en su conflicto, en su miedo. Esto, digamos, que anteriormente no se incluía en el policial, lo que, digamos, era más importante era el hecho, el muerto, lo que pasaba en relación al, digamos, al aspecto de misterio, ¿sí? Bueno, y yo seleccioné el temblor de la falsificación. Mirá Nati, esta novela dice Graham Grimm que es la mejor de Patricia Highsmith y la que ella quería que se filmara. Yo no estoy siempre muy de acuerdo con Graham Grimm, pero en esta le doy la derecha, ¿sabés por qué? Porque esta novela justamente tiene profusión de aspectos subjetivos, ¿sí? O sea, que es una novela donde lo policial está como bien por detrás de la trama que en realidad tiene que ver con un protagonista, Howard, que viaja a Túnez, bueno, porque tiene que filmar, escribir un guión, pero finalmente eso no sucede y él aprovecha ese tiempo de ocio que le queda, él es un norteamericano, que le queda en esa ciudad extraña, Túnez, ¿sí? Y para dedicarse a escribir. Y en ese tiempo ocioso, él termina como redescubriéndose. Luego, es una novela que habla sobre la identidad, sobre reencontrarse con uno mismo, sobre los verdaderos deseos, la verdad que es una joyita. Mirá, Patricia Heismich, yo siempre digo, Nati, que es como morder una rica manzana. Empezás y no parás, y querés seguir leyendo y leyendo. Y la verdad es que ella escribió tanto, tanto, que, nada, es una escritora en la cual uno puede sumergirse y siempre vas a tener otro libro por delante. Así que creo que deberíamos hacer una sola para ella. Pero bueno, nada, hablé un montón. Contame vos cuál es tu policial. Bueno, Lauri, la verdad que me pone súper, súper, súper contenta lo que me contás de Patricia Hathwit, porque de hecho tendríamos tal cual que hacer una solapa. Y sabés que me pone contenta que yo hoy también traigo un escritor, en este caso, varón, que no hemos hecho tan poco solapa de él y que me alegra siempre poder ir compartiendo, ¿no?, a nuestros oyentes nuevos autores, porque me parece que algo de eso también se trata. Y yo sabés qué voy a traer, qué traje hoy, Lauri, para contarles. Traje a Horacio Castellanos Moya. Es un escritor contemporáneo. Él es del año 1957. Nació en Honduras. Así que es un escritor del cual no hemos hablado en la solapa y que también en algún momento también podríamos hacer una solapa de él. Y traigo este libro que se llama Baile con serpientes, ya que hoy lo que nos reúne son los policiales. Y, ¿por qué traigo este libro? Yo de Horacio ya leí otros libros también, pero en este, Baile con serpientes, es un libro que reúne tal vez varios géneros y reúne algo de lo policial, ¿no? El protagonista es un... ¿Sabés, Lauri? Que el protagonista es un sociólogo desempleado y hay otro protagonista, en realidad, que es Jacinto, que es un hombre que está viviendo en este auto como amarillo, que se ve en la tapa, de la editorial Tuskev, que se ve en la tapa. Y, ¿qué pasa? El sociólogo desempleado le llama mucho la atención y le intriga la vida de Jacinto que vive, Jacinto vive adentro de ese auto. Y dice, bueno, se empieza a copar, ¿no? Se empieza como a interesar sobre la vida de Jacinto porque le llama la atención que viva ahí adentro y quiere saber, además, qué tiene el auto adentro. Bueno, la cosa que se copa tanto con saber quién es Jacinto que se convierte en él. Casi, te diría. La cosa que ahí pasa tiene algo muy, también, de fantástica la novela. La novela tiene algo de lo fantástico, algo de lo policial, porque en cuanto este sociólogo desempleado se convierte en Jacinto porque quiere ser él. ¿Viste que hay una famosa frase que dice el deseo es el deseo del otro? Bueno, y algo ahí sucede que, bueno, que a partir de ahí empiezan a pasar hechos completamente disparatados, asesinatos, bueno, suspenso, pasa de todo. Y me parece que es una muy linda entrada para, un muy lindo libro de vos para entrar en la obra de Horacio Castellanos Moya. que yo lo descubrí este año y la verdad que lo súper, súper recomiendo. Así que, este es mi policial de hoy. Lauri. Bueno, Nati, ¿viste esto, no? La novela negra lo que tiene, que a mí me encanta, y es que el misterio, los asesinatos, el muerto, es en realidad una excusa para hablar de otra cosa. Y fíjate cómo sin querer las dos elegimos un libro que tiene que ver con la identidad, ¿no? en ambos casos. Y te cuento un detalle y con esto te cierro, te juro. Mirá, en Wikipedia, cuando la buscás a Patricia Highsmith, dice que adolece de misantropía, que quiere decir como repulsión hacia los seres humanos. Y yo pensaba que no hay mejor definición, ¿no? de lo que a veces sucede con, o sea, por qué escriben los escritores, ¿no? Si no es por cierto aborrecimiento por el género. La verdad es que es un gran punto de partida para poder escribir. Así que, este, bueno, sola pero, aquí, a ustedes, les digo, suscríbanse, si les gustó el video, llegaron hasta acá, es porque les gustó. Así que denle like y suscríbanse, suscriban a sus amigos, a sus parientes, a sus vecinos, puerta a puerta si es necesario, pero síganos. Chao, Nati, Carly, besos. Nos vemos, hasta la próxima Zola Pérez. Si te gustó, recomendalo. También podés suscribirte y dejarnos tu comentario. ¿Qué de mal? Soy el alieno.